Bueno, vamos con la huya del día y señores, Lalidón, Lalidón, multa con 50 mil pesos a los jugadores por criticar en las redes sociales. Señores, ustedes saben que se ha vuelto en los últimos juegos de Lalidón, parece que hay algunas, los árbitros han dado alguna, tú sabes, algunos... Algunos llamados que no son... No les ha gustado, entonces dice aquí que la Liga Profesional de República Dominicana conoció acciones disciplinarias contra los jugadores de las Águilas. Yonel Kismaya, Eranjel Ravelo y Jonathan Villar por violación al artículo 54 del reglamento para el torneo 2019-2020 que regula el uso de redes sociales por parte de los integrantes de la Liga, asociaciones, asociados, jugadores, técnicos, profesionales de apoyo, cualquier persona vinculada o relacionada a la Liga, a sus asociados y que entre otras cosas prohíbe de publicar o transmitir contenidos, que pongan en tela de juicio la imparcialidad de un árbitro, su capacidad profesional o denigren a su persona. Segundo, publicar o transmitir comentarios críticos a decisiones de la Liga y sus órganos internos. Tercero, formular o difundir comentarios injuriosos, difamatorios o que de algún modo dañen la moral y la reputación de los funcionarios de la Liga o sus asociados, directivos, personales, técnicos, dependientes o relacionados. En el comunicado de la Liga dice que los jugadores han antecitado incurrimiento en comentarios en sus redes sociales con relación a los árbitros que asocian en nuestro torneo y que a juicio de sus redes y a juicios de la presidencia de la Liga fueron interpuestos, fueron inrespetuosos y ponían en tela de juicio la integridad y parcialidad de la capacidad de dichos árbitros. Extendiéndose en el caso de jugadores Rangers-Relevo, también a los árbitros que accionaron en contra del centro de revisiones. Señores, es difícil porque poder posible de que sí es una falta de respeto y ya sabemos que los árbitros son una pieza esencial del partido y entendemos que son personas que no podemos cuestionarla si ellos emiten, o sea, si dan su veredicto de alguna jugada, aunque nosotros no estemos de acuerdo. Tenemos que buscar el lado, o sea, tenemos que tratar de entender. Pero hay un sistema de cámara que pueda ayudar al jugador. Exacto, como dice aquí el centro de revisiones. Entonces, ahora que existe ya el arbitraje, existe la pedida de revisión y existe ese centro de revisión que hace que la jugada que tú entiendas, tú sabes que tú dices, bueno, esta jugada yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, hace poco, creo que fue la NBA, LeBron James cargó la pelota en la mano, caminó varios pasos y en el momento el árbitro no le dijo nada. Pero hubo una solicitud de revisión y eso hizo que le dieran una multa pequeña, algo así, y él tuvo que pedir disculpas. Disculpas. Entonces, en este tiempo, donde la tecnología hace muy bien, hace un papel muy importante dentro de la liga, creo que no es correcto que los peloteros estén opinando así en las redes sociales. No es que esté mal porque usted opine, porque la libertad de expresión... No se ve bien, no se ve bien. O de la manera que lo están haciendo. Exacto, exacto. La libertad de expresión es, ¿cómo le explico? Es un derecho de todo el mundo expresarse, pero hay reglas. Hay un fanático que mira eso que dice, por ejemplo, Jonathan Villar, ¿verdad? Y los fanáticos de las águilas, a ver que Jonathan Villar está secundando lo que ellos también piensan, entonces se van en contra de la liga, en contra de los árbitros, y eso puede perjudicar muchísimo la liga. Puede formarse un caos. ¿Entiendes? O sea, cuando hay una decisión de un árbitro, el jugador sabemos que no está de acuerdo, puede guardarlo para él. O sea, para él, para él decirlo, o él buscar una forma que se mantenga solamente en el equipo o la liga. Pero hacerlo públicamente, lo que puede hacer es que fanáticos, por ejemplo, muchos fanáticos de las águilas, dicen, ya tienen claro, por esos comentarios que le están confirmando, los mismos ídolos que ellos ven, ya ellos lo ven de esa forma, entonces, esos comentarios, ellos les van a decir, ah, pues yo tienes razón, van a tener la crítica. Yo creo que ellos como líderes, porque ellos llevan una fanaticada muy grande, muy efervescente, que es la de las águilas, igual como lo dice ahí. Eso puede perjudicar muchísimo al equipo, a la liga y al torneo. Y qué bueno que Lidon entonces hiciera eso de multar. Sí, sí. Yo lo veo bien. Yo lo veo bien. Yo lo veo bien. Yo lo veo bien. O sea, ¿tú estás de acuerdo con esto? Claro, sí. Hay que multar. Y hay veces que uno no está de acuerdo. ¿Usted se acuerda la vez que pasó con el partido de Licea y de los gigantes? Que muchas personas... Hay que reconocer que, por lo menos lo que he visto en televisión, porque no he ido a otro país todavía, pero uno de los países que se juega el béisbol de sangre, con un amor de verdad, es República Dominicana. Pero también hay que entender que hay reglas. Y si alguien cometió una falta, es bueno que la pague. Si Lidon entiende que esos peloteros cometieron una falta, que la paguen. Si los peloteros entienden que no, entonces que se presenten que... Yo le digo, usted está sujeto a un contrato. Eso es como los esteroides. Si usted sabe que la gente de los esteroides entiende, las grandes ligas entienden que usted, si usa esteroides, está tachado. Está tachado. O sea, lo que tú tienes que hacer es no usarlo. Sí, las ligas se cuidan mucho. Mira, por ejemplo, a mí me dolió esa noticia que vi ahora, precisamente hablando de béisbol. En grandes ligas, de Germán. Domingo Germán, me parece que se llama. Mira cómo esa liga se maneja. 81 juegos suspendidos por violencia intrafamiliar. Son cosas que lamentablemente... Yo por ser dominicano me duele, sobre todo que otro dominicano lo haga. Y qué sé yo, a uno le duele esa cosa, pero la liga se cuida. Sí, sí. Pasó también con Manny Ramírez una vez. Que yo estoy viendo a Franklin Mirabal atacando a este muchacho del equipo, de los Yankees de Nueva York. Y recordaré a Franklin, que recuerda que el... Pero creo que tú siempre defiendes que Manny Ramírez tuvo un episodio parecido. Que le afectó. Recuerden que él se convirtió en cristiano. Fue cuando pasó ese inconveniente. Ustedes no se acuerdan cuando él quitó el micrófono desde la puerta. O sea, hay muchísimas cosas que pueden afectar al jugador en su imagen. Las ligas tienen que cuidar. Y eso es bueno, porque así eso evitará que existan malas campañas, malos jugadores que tienen muchos seguidores. O sea, hay jugadores que están ahí en el terreno, pero que tienen miles de seguidores que quieren ser como esos muchachos. O sea, yo siempre digo que muchos critican a LeBron James por ser de que supuestamente es rogando. Pero el tipo tiene una vida disciplinaria familiar. Que eso, usted tiene que verlo. O sea, el tipo es muy, muy familiar. En eso es lo que yo siempre tengo mi dolor con la NBA y el béisbol. Porque yo amo el béisbol. La NBA, lo veo si hay que verlo. Es que ahí, tengo entendido, tú me corregirás, es que ahí los que llegan a la NBA son todos profesionales. Ya han cruzado una carrera universitaria. Lo que sí es por vía de, si fueron firmados por la liga de Estados Unidos, es que allá es por universidades. Exacto. A la grande liga sí también es por universidades, pero solamente si estás en Estados Unidos. Si es de aquí, son escuelas. Qué diferentes, pero, ejemplo, el mismo LeBron James, The One Way, el mismo Kobe Bryant, son jugadores que tienen un círculo familiar. Son personas que tienen una carrera universitaria, están más preparados. Tienen una representación, un ejemplo, LeBron James, es muy, a la hora le puso un canal de YouTube, a la hija de él, ¿tú sabías esto? La hija de LeBron James, es un canal de YouTube. O sea, y está su esposa, la que siempre ha estado con él. O sea, ese ejemplo familiar ayuda mucho a que los fanáticos también vean a estos muchachos como que son un ejemplo de vida. Por ejemplo, no como algunos que, o sea, que algunos deportistas tienen un estilo de vida un poquito diferente, raro. De eso está Mayweather. Mayweather. Mayweather lleva mujeres. Una vez yo vi muchísimas mujeres bailando y meneando, ya tú sabes que, porque el tipo te gana muchos millones, pero tiene una vida que tú la ves y se dañan, se dañan. Porque dicen, coche, pero yo quiero ser como Mayweather, yo quiero tener el mismo estilo de vida. De más, pesando dinero. Yo voy a pesando, de tigre fuerte.